Y en realidad llama mucho la atención porque es de los pocos temas en salud, sobre todo, de los que se ha ahondado. Y en realidad cuando uno entra a investigarlo, ¿cierto? O en mi caso, por ejemplo, cuando ya se hace el trabajo de grado, es muy poca la información que se tiene. Precisamente porque no se ha investigado mucho y no se entiende aún el papel que tiene nuestro ecosistema, nuestra microbiota intestinal. Primero, obviamente, en nuestra salud y segundo, en nuestra genética. Y asimismo, llevando a ciertas enfermedades que podemos tener a lo largo de la vida. Jorge, contanos bien qué es la microbiota intestinal para los que recién se conectan con sensibilizados. Bueno, como te decía, la microbiota intestinal la podemos considerar como un ecosistema, un universo de bacterias que están consolidadas dentro de nuestro intestino. Entonces, a medida que avanza, ¿cierto?, que va llegando más a fondo, esas cepas de bacterias van aumentando. Es decir, que en el colon, que es el último tramo intestinal de nuestro organismo, encontramos millones, millares de bacterias. ¿Qué hacen estas bacterias? Lo que hacen es, primero, metabolizar lo que nosotros consumimos, absorber los nutrientes, porque lo que nosotros consumimos cuando llega al colon, ya llega de una forma particular, es decir, en forma casi de nutrientes. Y lo que hacen esas bacterias es absorberlo para aprovecharlo en nuestro cuerpo y también, asimismo, crear y sintetizar algunas vitaminas. Es decir, que la microbiota intestinal, en últimas, lo que vendría a ser es un factor protector. Vendría como a diseñar y sintetizar lo que es nuestro sistema de defensas. Bien, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Bueno, entonces, está clarísimo aquí, la pregunta que te le iba a hacer, ¿por qué es importante hablar de la microbiota y su función dentro de lo que es nuestro organismo? Y también, bueno, ¿qué podemos hacer para cuidarla? También, bueno, ¿qué se puede hacer uno desde la alimentación? Porque sabemos que hay formas buenas en cuanto a las bacterias y otras malas. Sí, así es, Mauri. Pues son varias las funciones que tiene la microbiota. Una es el tema del metabolismo, que es el que te decía de los nutrientes que nosotros consumimos. Otro tema es el inmunológico, es decir, de protección. Cuando la microbiota sintetiza ciertas vitaminas, lo que hace es generar un factor de defensas ante cualquier microorganismo no tan bueno que pueda recibir nuestro organismo en cualquier alimento. Entonces, genera protección y, por otro lado, también se encarga de fermentar, ¿cierto?, y de fortalecer ese sistema de defensas. Ahora bien, esa microbiota intestinal nosotros la empezamos a formar desde que nacemos. Incluso previo a nuestro nacimiento, nosotros ya empezamos a consolidar esa microbiota y dependiendo como sea nuestro parto, ¿cierto?, si nacemos por cesárea o por parto normal, esa microbiota ya empieza a consolidarse y se termina de ir formando a medida de nuestra infancia, que también nos alimentamos, que también o qué hábitos logramos nosotros hacer durante nuestra infancia y se va consolidando hasta la vida adulta, ¿cierto? Entonces, digamos que la microbiota llega a ser como una especie de memoria de lo que nosotros vamos haciendo durante toda nuestra vida desde que nacemos. Cuando nosotros tenemos unos hábitos de alimentación particulares, esa microbiota se va acomodando y en cierto momento de nuestra vida puede generar algunas consecuencias, ya sean positivas o negativas, para nuestra salud. Y eso es lo que muchas veces no se ve del origen de muchas enfermedades que tenemos. A veces creemos que las enfermedades que podemos tener, ya sea en el caso de las enfermedades crónicas, una diabetes, una hipertensión, que se da por, ¿por qué sí?, por genética. Y muchas veces no tenemos en cuenta que la microbiota, ¿cierto?, nuestras bacterias que desde que nacemos ya vienen predestinadas o porque no nos lactamos bien o porque tuvimos una infancia con una alimentación inadecuada, ya la vamos consolidando y en cierta etapa de nuestra vida ya nos arroja unas enfermedades muy graves y no encontramos el origen. Y ahí es la importancia de esa microbiota intestinal. Consulta, Jorge, ¿y la microbiota de alguna manera se puede llegar a modificar, se puede llegar a cambiar? Porque yo la pienso como un sistema operativo difícil de moldear, pero ¿existe alguna forma de que esto suceda? Pues, mira, es una pregunta bastante compleja porque depende mucho de la edad que tengamos. Nosotros cuando ya llegamos a determinada edad y se ha consolidado esa microbiota, llega un punto en que prácticamente se hace irreversible modificarla. Ahora bien, sí podemos hacer una reestructuración de esas bacterias. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema clásico, es decir, la obesidad. Entonces, la persona obesa tiene diabetes, tiene hipertensión o tiene un problema cardiovascular. Esa personita ha diseñado ya unas bacterias patógenas que son características y se ha visto en estudios que se dan en esas personas particularmente. Y se ha evidenciado que cuando ya empiezan un cambio de hábito de alimentación con el tiempo, no de manera inmediata, se puede ir modificando de a poquitos esa cepa de bacterias. Pero tiene mucho que ver con la edad. Si nosotros iniciamos desde muy jóvenes nuestro cambio de hábito, lógicamente que esa microbiota va a cambiar para bien rápidamente. Ahora, entre más nos demoremos, por ejemplo, en cambiar o mejorar nuestros hábitos de alimentación en caso de tener alguna patología, esa consolidación o esa modificación se va a hacer mucho más difícil. Aparte que porque nosotros, cuando ya llegamos a determinada edad, a la tercera edad, esa microbiota se debilita más. Es decir que tenemos ya un sistema de defensas mucho más bajo para protegernos ante diferentes enfermedades. Por esa razón es que a determinada edad ya somos más vulnerables a ciertos patógenos que antes de jóvenes no estábamos, digamos, tan expuestos. Jorge, ¿y este conflicto con la microbiota está directamente relacionado con los hábitos de alimentación? ¿O puede haber otros factores, quizás, como la actividad física o la falta de actividad física cuando está fallando la microbiota? Son múltiples factores, Max. El primero de ellos es la genética, hay que reconocerlo, pero es un porcentaje muy, muy bajito. Los otros factores que intervienen de una forma importante, uno, sí, son la alimentación, y lo otro, los hábitos adecuados que podamos tener. Como tú dices, una actividad física adecuada, unos niveles de estrés también adecuados, ¿cierto? Un manejo adecuado de nuestras emociones a lo largo de nuestra vida. Todos esos factores van acomodando esas cepas de bacterias que tiene nuestro intestino. Y asimismo, hace que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico sea más o menos fuerte para enfrentar, ¿cierto?, diferentes enfermedades. Bien. Jorge, yo te quería consultar, ¿qué tipo de enfermedades también podemos encontrarnos ante una, bueno, microbiota intestinal afectada o inestable, o también ahí te consulto el término, cuando no es la adecuada para nuestro organismo? Claro, Mauri. Sin irnos más lejos, tenemos de ejemplo el COVID. Muchos nos preguntábamos también, bueno, ¿por qué afecta de una forma tan fuerte a personas de mayor edad, ¿cierto? Y precisamente es por eso y porque afecta más a personas que tienen diabetes o tienen hipertensión o patologías crónicas de base. precisamente por ese sistema de defensas tan vulnerable que tiene gracias a esa microbiota intestinal. Entonces, cuando una persona, ¿cierto?, ha llevado un adecuado estilo de vida durante, a lo largo de su vida, con buena actividad física, con una buena alimentación, ¿cierto?, cuando llega un virus de esta magnitud, por ejemplo, el caso del COVID, esa microbiota y ese sistema de defensas va a estar mucho más preparado. Y mira que no se necesita de una vacuna, obviamente, sí, sin estar en contra de las vacunas, pero ya el cuerpo está preparado para enfrentar diferentes tipos de, ya sea de bacterias, de virus o lo que sea. Entonces, digamos que aplica para todos. O sea, una adecuada microbiota intestinal es capaz de responder a cualquier clase de patógeno, entre esos el COVID, por ejemplo. Bien, bien, increíble esto, ¿no? Porque uno nunca va... ¿Quién no hubiese pensado que uno se enfermaba también por cómo tiene su organismo en cuanto a lo digestivo, lo intestinal? O sea, la forma en la que comemos define básicamente todo. Así que, bueno, te iba a preguntar también, Jorge, ¿qué podemos hacer en el caso de que, bueno, uno note que tiene algún tipo de dificultad, problema, antes ya de ir a consulta? Obviamente, ¿qué primer paso puede dar una persona para readecuar su microbiota? En grandes rasgos, digo, en cuanto a la alimentación. Claro, bueno, a grandes rasgos, una de las primeras acciones que uno puede hacer para fortalecer esa microbiota es el consumo de prebióticos y de probióticos. ¿Qué quiere decir eso? Traducido en alimentos, ¿qué es? Por ejemplo, un alto o adecuado consumo tanto de frutas como de verduras. ¿Por qué? Se ha demostrado que cuando nosotros comemos frutas que tienen una gran cantidad de fibra o verduras también en nuestro organismo, es decir, estas bacterias, al sintetizarlo, al recibir esta cantidad de nutrientes de fibra, van a producir cepas de bacterias que se ha demostrado están en bajas cantidades con patologías crónicas. Entonces, a medida que nosotros aumentamos esas bacterias benéficas, la probabilidad de tener una enfermedad infecciosa o crónica va a disminuirse. Eso en términos generales en estudios que se han hecho. Entonces, una adecuada hidratación, un adecuado consumo de frutas, un adecuado consumo de verduras. Lo mismo con productos integrales también, es decir, la fibra que tienen los productos integrales ha demostrado tener respuesta adecuada a una síntesis de bacterias benéficas. El consumo de diversos yogures también, ¿cierto? Cepas de bacterias que tienen determinados yogures, sin mencionar marcas, pero hay buenas que tienen estos importantes probióticos. Ahora se ha empezado a ver esto del probiótico, que ya es un factor de marketing. ¿Se ha incluido...? El tema de probióticos, sí. Sí, aparte que tampoco, digamos que al ser todavía tan reducido su elaboración, son productos bastante costosos conseguirlos como tal de la forma pura, porque tú los puedes ver en diferentes alimentos ya, incluso hay yogures que hacen ya con cepas de probióticos, pero pues su acción no es tan eficiente porque son productos que tienen mucha azúcar o productos que son procesados. Entonces, a medida que tú consumas esos probióticos, pero pues te estás haciendo daño con la otra ingesta. Pero, digamos que sí se pueden conseguir de forma independiente, es decir, de forma pura, ciertas cepas de probióticos, de bacterias que tú puedes agregar a tu alimentación, a lo que puedes tomar, a un jugo o a cualquier alimento, eso lo consigues. Pero el tema es que hoy por hoy es bastante costoso acceder a eso. Entonces, ¿qué es lo que uno le dice al paciente? ¿Cuál es la forma más fácil? Bueno, un consumo adecuado de frutas. Cuando tú aumentas ese consumo de fibra que te decía, las bacterias que están en nuestro organismo van a empezar a producir bacterias buenas, por decirlo así, dentro de nuestro intestino, que van a llevar, obviamente, a una mejor protección. Jorge, bueno, para aquellas personas que están enganchadas con la columna de nutrición de esta jornada y que, por ejemplo, les empezó a generar duda a esta cuestión de su microbiota intestinal, ¿qué deben hacer para conocer el estado de cada uno de ellos? ¿Qué análisis se tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que solicitarle a su médico? Claro, bueno, sí. Hay que reconocer que como el tema de la microbiota todavía no está muy avanzada en términos de investigación, son muy pocos las formas de uno poderlo saber de una manera rápida, de lograr identificar uno su microbiota intestinal. Existen diferentes exámenes. Entonces, el principal de ellos es analizar las muestras fecales a nivel de laboratorio. Entonces, tú vas al laboratorio con una muestra fecal tuya y el laboratorio te determina las cepas de bacterias que hay. Vas a una cita médica y se determina si hay gran probabilidad o gran proporción de bacterias que no son tan buenas y se relaciona con los cuadros de patologías que haya podido tener la persona. Entonces, si hay una persona que, no sé, tiene un problema de obesidad y se hace este examen y le sale que tiene bacterias negativas, ¿cierto? Bacterias no tan buenas y que son causantes de esa enfermedad, ya podemos, con esos análisis que se hacen en el laboratorio, pasar a establecer ya de una forma mucho más específica qué plan de alimentación seguir o qué tratamiento ya puntual hacer en ese caso. Pero todavía falta mucho para lograr avanzar. Pero si nos ha dado ya muestras de que es mucho más complejo el tema de las enfermedades, que no solamente se da porque estamos desprotegidos, por genética, sino que la microbiota que ya tenemos nosotros nos marca. Nuestro sistema ya está definido para ciertas enfermedades. Lo podemos cambiar, sí, pero con acciones contundentes en nuestra forma de vivir y de alimentarnos. ¿Y cuánto afecta el consumo de fármacos, de medicamentos, a la composición de la microbiota? Quizás no tiene nada que ver, pero como estamos hablando mucho del tema inmunológico y también de enfermedad, me imagino, bueno, que puede ser un tema. Y tiene mucho que ver, Mauri, muy buena tu pregunta, porque eso también es un factor determinante dentro de una microbiota intestinal. No es lo mismo una persona que no tiene un medicamento crónico a una persona que, por razones particulares, lo está consumiendo. Eso ya altera. Entonces, cuando tú ya tienes muchos años o un tiempo considerable consumiendo diferentes, ya sea antibióticos, medicamentos crónicos, lógicamente que esa microbiota va a estar afectada, porque por lo general los medicamentos lo que hacen es, al atacar ciertos diferentes, llámese virus, llámese bacterias, lo que va a hacer es, de paso, romper o eliminar las bacterias que son buenas también. Al eliminar las bacterias que son buenas, nuestro cuerpo también se va a ver fuertemente atacado en términos inmunológicos y de protección. Entonces, en ese caso, cuando ya hay una persona que tiene medicamentos crónicos, la tarea es mucho, mucho más ardua, mucho más compleja. Requiere una mejor alimentación, ¿cierto? Requiere unos mejores hábitos y ya una forma de tratarse mucho más puntual. Bien. Bueno, Jorge, como siempre, realmente es un placer poder escucharte. Aprendemos con vos. También pensamos muchísimo en la salud de cada uno de los integrantes de Sensibilizados. Cada vez que termina alguna columna, rápidamente nos ponemos a analizar qué comemos, cómo lo hacemos y si nos estamos alimentando de manera inteligente. Le contamos a la gente que está a través de las plataformas audiovisuales que está dispuesto un código QR donde si lo escanean en este momento directamente pasan a poder escribirse de manera privada a tu número de WhatsApp. También recordarles que Roll Nutrition está en todas las redes sociales. Instagram, Facebook y como les dije, a través de WhatsApp pueden hacer su consulta con Jorge que va a ser quien los asesore de manera perfecta y además, además, continúa vigente. Si esto me vas a corregir vos, Jorgito, si haciendo la consulta con algún conocido, con algún amigo, algún familiar, hay descuentos especiales. Sí, todavía, todavía estamos a tiempo con nuestra promoción. Vamos a estar de aquí hasta enero, prácticamente todo el boom de la temporada de verano atendiendo a todos esos pacientes que quieran ir acompañados ya sea de un familiar o de un amigo y arrancar su proceso de tratamiento o asesoría nutricional, tenemos importantes e interesantes descuentos para que arranquen y se interesen, ¿cierto?, por este tema de la alimentación. Tan importante hoy en día y sobre todo en una época como esta, ¿no?, que por lo general siempre esperamos hasta después de las vacaciones para preocuparnos por nuestra salud.